Welcome Nómadas! Hoy veremos que para que todo funcione, como muchas otras cosas en la vida, lo que necesitamos es 6 en 1. Bueno, he decidido que antes de meternos en el complejo mundo de la carga de entrenamiento, que es multifactorial y un poco complejo, y después del vídeo de la otra semana os he dejado cruzados, pues vamos a introducir un vídeo un poco más fresco que nos va a ubicar mejor en lo que es el proceso de entrenamiento, concretamente el entrenamiento deportivo, pero aplicable a todo. Y hoy vamos a ver un engranaje que van a necesitar de 6 en 1 para que todo funcione correctamente. Y es un engranaje, como no puede ser de otra manera, de 6 componentes para que logren un entrenamiento mejor. Los componentes del entrenamiento. Como siempre, vamos a comentar los 6 componentes y ya me anticipo, la broma de siempre es que de cada uno de ellos ya en el futuro saldrá un vídeo. Vamos a entrar muy poco. Primero los voy a solo nombrar y luego los voy a ir explicando, pero muy poquito, muy poquito, para que nos hagamos una idea de todo el complejo de este engranaje. Así que empezamos. Hoy veremos que los engranajes son, estos componentes son preparación física, preparación técnica, preparación táctica, preparación psicológica, preparación biológica y preparación teórica. A partir de ahora ya tenemos aquí los 6 componentes del entrenamiento deportivo, aunque los vamos a aplicar a todo, a todo ejercicio físico, pero bueno, que nacieron de, como siempre os digo, como os dije la semana pasada, esto nace de la teoría de entrenamiento, que nace de autores que tratan para deportistas de élite y basados en deportistas de élite. Pero nosotros lo aplicamos a todo el mundo adaptándolo. Y voy a empezar por la preparación teórica, por el último, voy a empezar al revés porque yo lo digo, porque aquí mando yo y punto. Preparación teórica. No, conocimiento. A priori preparación teórica en el entrenamiento deportivo se basaba en conocer el reglamento de ese deporte. Toda la teoría, toda la información que nosotros debemos tener en cuenta para rendir mejor en un deporte. Pues desde cosas tan básicas como pueden ser, pues en judo no se puede golpear, o en taekwondo no se puede pegar por debajo de la cintura, o en fútbol no se puede coger el balón con la mano, spoiler, de ahí nace el rugby, o en básquet no puede chutar, por decir, de cosas tan básicas como estas, cosas algo más complejas que sí que van a tener un poquito de picardía y de gestión y de especulación a la hora de sacarle mejor rendimiento. Por ejemplo, en baloncesto, hacia el final del partido, las faltas personales, pues si llevas pocas o muchas acumuladas, funcionan diferente. Entonces, si tú llevas pocas acumuladas, vas a gestionar y te puedes salir a cuenta, hacer falta personal, porque todavía el otro no tira. O en tenis, por decir otro ejemplo, en tenis, como tienes dos servicios, tienes dos saques, pues puedes especular y el primero forzar un poco más, y el segundo, pues tienes que ir más a lo seguro. Y eso también le permite al otro especular, que saber que el segundo no será tan arriesgado como podría ser el primero. Todas esas reglas que tienen los deportes, pues información que nosotros debemos gestionar. Vale, Robert, sí, pero estás hablando de deporte de competición. Nosotros, pues la mayoría no estamos en ese ámbito. Vale, pero información es poder, ¿sí? You know nothing, don't know, ¿sí? Información es poder. Si tú sabes que cómo están los gimnasios el lunes por la tarde, no se te va a ocurrir ir un lunes a las siete y media a intentar hacer pecho, ¿sí? A intentar ir a un press de banca, porque está a petar. En cambio, vas a ir a hacer piernas, porque no hay nadie el lunes que haga piernas. Robert, ¿cómo sabes eso? Pues porque, mira, porque la gente es tonta y todo el mundo el lunes hace pecho. Y ya está. Y es una regla absurda, pero que es así en la mayoría de los gimnasios. Si yo sé que mañana va a llover y quiero salir en bici o salir a correr, pues quizá me tenga que equipar mejor porque me va a llover, ¿sí? Si no, me voy a poner enfermo o voy a resbalar y me puedo caer, ¿sí? Y así un montón de cosas. Información es poder. O sea, todo lo que tú puedas acumular de información sobre la práctica y todo lo que rodea la práctica, te va a ayudar para que el engranaje funcione correctamente. O sea, no solo pensemos en reglas de juego, ¿sí? Para especular en el deporte, sino que es toda aquella información, bueno, eso es una adaptación nuestra, ¿eh? Es toda aquella información que nosotros podemos gestionar para que las cosas vayan a mejor, ¿sí? Pero preparación teórica es información, es conocimiento. Y conocimiento es poder. Preparación biológica. Leeréis aquí que pone, entrenamiento invisible y casi no se ve. No se ve porque es invisible, ¿sí? Es la broma y ya está hecho. Preparación biológica es aquella... Podría ser preparación física, ¿eh? Porque a algunos no lo diferencian. Pero bueno, es todo aquello que pasa como fuera del entrenamiento, por así decirlo, ¿sí? Pues el descanso, lo principal, está en negrita. Descanso, os he dicho 8.000 veces, que la gestión de la carga de entrenamiento es muy importante, no solo en la magnitud, sino también el tiempo de descanso, ¿sí? Pues el gestionario de los tiempos de descanso, no solo en tiempo, sino también en calidad del descanso, es importantísimo. Luego, en este punto, por ejemplo, en preparación biológica, es un punto muy pluridisciplinar, donde muchos profesionales también pueden aportar su rama de conocimiento para ayudarnos a que todo el proceso vaya mejor, porque claramente es un punto muy olvidado, es un punto invisible, pero es que es el más importante, ¿sí? Pues yo qué sé. La nutrición, pues ir a un nutricionista, tener cuidado de lo que comemos, cuánto comemos, etcétera, etcétera. Diagnosis y tratamiento de alguna lesión, de algún problema, lo que sea, ¿sí? El poder médico. Tratamiento también, aquí entra el fisioterapeuta también, ¿sí? Pues fisioterapia, pues tratamiento de rehabilitación, si tengo una lesión, lo que sea. Readaptación. Ahí sí que ya podemos empezar a jugar, ¿sí? La readaptación es ese paso que está justo entre medio entre la rehabilitación y el entrenamiento, ¿sí? Ahí sí que se unen, entrenador y fisioterapeuta, ¿sí? Dan continuidad para poder volver a entrenar correctamente. Y he puesto aquí en un color diferente, porque es un concepto que me gusta mucho, conceptualmente, es un concepto preventivo, pero es como una prevención activa, ¿no? La prehabilitación, es como aquel entrenamiento que sirve para preparar las estructuras para que toleren bien el trabajo. Y no solo las estructuras físicas, bueno, todo es físico, ¿eh? Pero también neuromotoramente, ¿sí? La unidad de la neurona, ¿sí? Con el músculo, el programa motor, ¿sí? O sea, reeducar ese programa motor o preparar ese programa motor y preparar las estructuras para que no nos las llenemos, ya sea dentro de una misma sesión, en el calentamiento, o ya sea concesiones específicas para el futuro trabajo, ¿sí? En realidad, bueno, pues la prehabilitación, o entrenamiento preventivo, podríamos llamarlo, pues es súper importante. Como os digo, aquí pueden jugar muchísimos profesionales, no solo el entrenador. Otro tipo de preparación donde también puede jugar otro profesional, que sería en este caso psicólogo, sería la preparación psicológica. Al fin y al cabo, psicología es algo así como la relación de uno consigo mismo, la relación con los demás y la relación con el entorno, ¿sí? Para mí los demás y el entorno, bueno, pues es esto, ¿no? Es el entorno, ¿no? El ambiente. Pongo aquí este diagrama del yo, tarea y entorno. Esto viene de la perspectiva ecológica. Que hay que tener en cuenta, pues, que en la ejecución física no solo estás tú y la tarea, sino que estáis en dependencia de un entorno. Y ahí es donde juega todo el tema de la psicología. Es cómo tú percibes este entorno y cómo te va a afectar en la toma de decisiones y en la ejecución y en la percepción de lo que te está pasando, ¿sí? Porque, bueno, pues puedo percibir que soy más cansado de lo que realmente estoy, etcétera. Ahí viene, pues, el umbral de activación, la motivación, estado de ánimo, etcétera, etcétera. Como digo, si es necesario y debería ser más habitual de lo que es, pues habría que tirar de un psicólogo, ¿sí? Y que él haga esta parte. Muchas cosas el entrenador ya sabe, ¿sí? Ya sabe gestionar el tema de motivación y tal, pero hay cosas que no sabemos. No pasa nada, ¿sí? Como he dicho ocho mil veces y seguiré diciendo, el entrenamiento tiene que ser pluridisciplinar, ¿sí? Y no pasa nada porque intervengan muchos profesionales en este engranaje. Táctica. Preparación táctica. Táctica es decisión, ¿sí? Táctica es tomar decisiones. Muchas veces me preguntan, ¿táctica es estrategia? No. Estrategia no hay decisión. Hay planificación, ¿sí? La estrategia es el paso previo a la táctica. La táctica es cuando ya estás in situ, ¿sí? Cuando ya estás in situ, pues todo el mundo tiene un plan hasta que le pego la primera hostia, ¿sí? Esto más o menos lo dijo Mike Tyson. No dijo exactamente esto, pero dijo algo muy parecido. Sí, un militar dijo, la estrategia muere con el contacto con el enemigo. Pues sí, es verdad. La estrategia muere con el contacto con el enemigo y ahí nace la táctica. Nace el tomar decisiones. Y me dirás, hombre Rubén, ¿entonces la táctica solo es importante para deportes de equipo? No, decisiones tomamos constantemente, incluso dentro de una misma serie de ejercicios, ¿sí? Tú percibes cosas, por ejemplo, en un movimiento complejo, como un movimiento de alterofilia, tú puedes percibir que se te ha ido la barra para adelante y vas a decidir hacer una adaptación para salvar la ejecución. Eso es táctica. Eso es táctica. Eso es táctica. No tienen por qué haber más personas para que sea táctica. Es yo y la tarea, ¿sí? Y ojo, y el entorno. Porque si me están mirando o no me están mirando, si me están haciendo fotos o no me están haciendo fotos, pues seguramente esto me va a condicionar. Y ya he introducido ese concepto de percepción, decisión, ejecución. Pues la táctica es súper importante, la percepción y la decisión. Todavía no estamos ejecutando, aunque se da todo a la vez, realmente, pero la ejecución es propia de la preparación técnica. Técnica, si me vuelvo purista, que a veces me gusta, pero bueno, si me vuelvo purista, técnica te diría. Técnica es el modelo de ejecución ideal, ¿sí? Es lo que dice la ciencia como una ejecución debería ser perfecta. O sea, tú no puedes entrenar la técnica. O la técnica es, ¿sí? Tú puedes entrenar tu ejecución para acercarte a la técnica. Lo que pasa es que coloquialmente decimos, vale, técnica es, pues el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje motor, el establecer un programa motor para yo hacer la ejecución lo mejor posible, de la manera óptima, ¿sí? Que se acerque a ese modelo técnico ideal. Por tanto, técnica es ejecución. Hemos percibido, hemos decidido, estamos ejecutando, ¿sí? Es la tarea, yo y la tarea. Ojo, ¿eh? Siempre el entorno va a jugar. Y aquí es muy importante el concepto de habilidad, aprendizaje, programa motor. Y aquí está el cut de la cuestión, ¿eh? O sea, programa motor. Y ya, por último, el último, o el primero que había dicho antes, la preparación física. Me lo he dejado para el final porque es como el buque insignia, ¿no? Tradicionalmente, se divide la preparación física en cuatro capacidades físicas. Cuatro capacidades físicas. Que serían la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. La fuerza sería la capacidad de vencer resistencias. La resistencia sería la capacidad de mantener un esfuerzo. La velocidad sería la capacidad de moverse rápido. Y la flexibilidad sería la capacidad de tener el rango de movimiento. No voy a decir el máximo, sino el óptimo, ¿sí? Porque cada ejecución tiene su rango de movimiento, ¿sí? Pero sería la capacidad de tener rango de movimiento. ¡Stop! Creo que es momento de tratar el elefante que hay en la habitación. A ver. La fuerza es la capacidad de acelerar una masa. Y no lo digo yo. Lo dijo Newton hace unos 300 años. Segunda ley de Newton. El cambio de estado de movimiento de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique e inversamente proporcional a la masa que tenga ese cuerpo, ¿sí? Eso del instituto. De segundo de Wubb, de cuarto de la ESO. ¿Sí? De toda la vida. Aceleración, ¿qué es? El ritmo de cambio de la velocidad. ¿Sí? O sea, es velocidad partir por el tiempo. ¿Sí? Es el ritmo de cambio de velocidad. Por lo tanto, la fuerza es la capacidad de cambiar la velocidad de una masa. Leñe, es que nadie ha visto que no son dos cosas diferentes. Que la velocidad depende por definición de la fuerza. Pues esto llevamos 40 años así. ¿Sí? Llevamos 40 años así. Ya, Rubén. Pero es que se refiere en fuerza cuando hay un peso grande, cuando hay una masa grande y velocidad cuando tú logras una velocidad grande. Ya, pero es que en el fondo, si hablamos de capacidad, es lo mismo. O sea, si yo aplico 1000 newtons a una masa grande, la acelero poco. Y si aplico 1000 newtons, los mismos 1000 newtons a una masa pequeña, la acelero mucho. ¿Sí? Y esa velocidad depende de la fuerza que yo he aplicado. Ya, pero es que una vez velocidad rápida... Ya, esos son resultados. No son capacidades, son resultados. Es producto, es manifestación, es consecuencia. No es capacidad. Capacidad debería ser lo que uno es capaz. De ahí, la fuerza sale todo. De hecho, de donde sale todo es de la contracción muscular. Deberíamos hablar de capacidades contractiles. Y no tanto de capacidades físicas. Estas son más bien habilidades físicas. Porque todo es una habilidad. Cuando tú tienes tu programa motor de hacer el ejercicio, mejora y mejora tu técnica en hacer un ejercicio, misteriosamente vences más. Eres capaz de manifestar más newtons y vences más resistencia, más pesos. Cuando tú sabes correr mejor, aguantas más. Cuando tú sabes correr mejor, correr más rápido. Y cuando tu programa motor entiende que es seguro llegar a un rango de movimiento, te permite llegar a ese rango de movimiento. Porque en el fondo, todo depende de la contracción muscular. La contracción muscular nos permite manifestar muchos newtons. La contracción muscular nos permite que haya movimiento para poder mantener esa contracción muscular. Resistencia. La contracción muscular es la que provoca velocidad de ejecución. Y la contracción muscular, concretamente el tono. Y ahí vienen los mecanismos proprioceptivos. Pero bueno, esto ya cuando toque ya lo hablaremos. Define, entre comillas, los límites de movilidad. Por lo tanto, no es que sean cuatro capacidades físicas. Estos son más bien consecuencias o resultados. En el fondo, todo esto es un sistema. Y hay que contemplarlo como tal. Que sí, que no está mal al final decir, vale, sí, el sistema tal, no sé qué. Y vamos a hablar de, vamos a orientar las cosas hacia la fuerza. Vamos a orientar las cosas hacia manifestación de la velocidad. Me parece bien. Y de hecho, cuando saquemos este vídeo, pues lo contemplaré así. Os voy a hablar de muchos autores y cómo han contemplado este tema de las capacidades físicas. El consenso que existe. Y luego, pues mi interpretación personal. Pero mi interpretación previa, y a la que voy hoy, aquí, ahora, ¿sí? Es que todo es un sistema. Y os voy a intentar hacer un esquema dibujado de este sistema. Y me vais a perdonar porque mis habilidades ilustrativas son las mismas que cuando tenía nueve años. Así que, bueno, pues he hecho lo que he podido, ¿sí? Pero icónicamente o simbólicamente, pues he intentado explicar cómo funciona nuestro organismo. En relación a la actividad física, ¿sí? Y el entrenamiento, ¿sí? Por un lado, las típicas, las dos, las dos focos donde siempre hemos dicho, no, cardio y músculo, no, cardio y fuerza, no, cardio y fuerza. Bueno, pues, bueno, debe ser cardio, corazón respiratorio. En el fondo, el corazón es el que mueve, bueno, mueve nutrientes también, mueve oxígeno y devuelve CO2, ¿sí? Que este oxígeno se consume en el músculo. Bueno, los tejidos, pero a nosotros ahora mismo nos interesa el músculo y devuelve CO2, ¿sí? ¿Y cómo se introduce el oxígeno en el organismo y se saca el CO2? Pues a través de los pulmones, ¿no? Pulmones, corazón, sistema circulatorio, músculo. Todo esto es lo que siempre tradicionalmente hemos resumido todo, ¿no? Cardio y músculo, ¿no? Bueno. Luego está la entrada y salida de nutrientes, ¿no? Estos nutrientes tienen que entrar y estos nutrientes se convierten en energía, ¿no? Mediante las vías metabólicas que ya explicaremos cuando expliquemos la fisiología, las bases de la fisiología. Pero bueno, estos nutrientes tienen que entrar. O sea, no he dibujado el sistema digestivo, no me da para tanto el lápiz, pero bueno, pues más o menos, ¿no? Para que todo esto funcione tiene que haber aquí unos nutrientes y que se conviertan en energía. Bien. El músculo no trabaja solo, trabaja en un sistema, en un aparato locomotor, ¿sí? Que está en un esqueleto, en los huesos, en sus articulaciones, ¿no? Con sus entrenajes. Y los músculos están conectados entre sí, formando unas cadenas sinérgicas. He intentado dibujar así con unas diagonales porque funcionan mucho en diagonal. Bueno, también hay cadena anterior y cadena posterior, ¿sí? Pero los músculos se tienen que coordinar entre sí para poder manifestar motricidad, ¿sí? No solo un músculo, sino es la fluidez de todos ellos lo que me genera a mí el movimiento. Pero todo esto no va solo. Todo esto va gracias al sistema nervioso. He dibujado aquí una neurona que, bueno, como idea, hay muchas, ¿sí? En una sola neurona he hecho como si conectase muchas cosas y no es verdad, ¿eh? Cada neurona hace lo que hace. Pero esta neurona vemos aquí que, por un lado, está conectando en un músculo, le conecta varias fibras. Eso es lo que nosotros llamamos coordinación intramuscular. O sea, es la gestión dentro del mismo músculo de cuántas fibras van a saltar a la contracción a la vez o secuenciadamente, ¿sí? Coordinación intramuscular. Y también la coordinación con otros músculos, con este aparato locomotor, pues sería la coordinación intermuscular, ¿no? De donde saldrá la fluidez y la ejecución de los movimientos, ¿no? Sí, porque los músculos se tienen que coordinar entre sí. Sí, pero todo ello depende, o sea, la ejecución depende de una percepción, ¿no? Pues aquí tenemos los sentidos. Los sentidos más importantes realmente no son, son todos, ¿eh? Pero eso es percepción, ¿no? Los cinco famosos sentidos, pero nos faltaría la percepción propia, la propia excepción, ¿sí? Dentro de nuestro aparato locomotor tenemos una serie de sensores que realmente son los que regulan el movimiento, ¿sí? Esto cuando hablemos en neuromecánica lo aplicaremos, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos la parte perceptiva, ¿no? La parte ejecutiva, la parte perceptiva y ¿qué nos falta? La parte que decide, ¿sí? Pues hay que decidir, ¿sí? El sistema nervioso central, organizado en distintos niveles, pues es el que orquestra, ¿no? Es el director de orquestra de toda esta ejecución, ¿sí? De todo esto que está pasando, pues sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central, para abreviar. Y todo esto se ha influenciado por el estado de ánimo, la psicología, etcétera, la motivación, etcétera. Todo esto va a modificar, pues como tú percibes, como tú decides, como tú percibes la fatiga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se va a ver modificado. Y me dirás, ¿ya está? Pues no. Pues ahora tenemos aquí, si teníamos el sistema nervioso central, que os he dicho, que era el director de orquestra, aquí tenemos el director de orquestra maligno, ¿sí? El que está por detrás, la química, ¿sí? Pues el sistema endocrino, las hormonas, también los neurotransmisores. Todo esto va a impregnar todo este organismo y va a hacer que ahora salga el sol y ahora llueve, ¿sí? Va a hacer que ahora se active y ahora se inhiba, ahora, sí, te excites, ahora te relajes, etcétera, etcétera, ¿sí? La química. Y, para acabar, tenemos también el sistema de defensa, ¿sí? El sistema inmune y también limpieza, como podría ser el aparato linfático, el sistema linfático, que deben limpiar y, bueno, todo ello, el sistema, ¿sí? Tiene que combatir contra esas agresiones, ¿no? Hemos dicho, ¿no? El entrenamiento se basa en agredir al organismo. Bueno, pues alguien tiene que combatir contra esa agresión y hacer que todo eso se repare y genere adaptación, ¿sí? Y luchar contra todo. Y aquí tenemos nuestro organismo en relación a la actividad física y el entrenamiento. ¿Y todo esto por qué lo has dibujado? Pues porque, aunque todo es un sistema y todo va a participar y por eso está todo en gris, pero cuando hablamos de preparación física, hacemos incidencia en estas de aquí, ¿sí? Corazón, pulmón, sistema cardio, ¿vale? Cardiorrespiratorio, muscular, aparato locomotor y neuromuscular, ¿sí? Esto sería todo lo que afecta a la preparación, o sea, principalmente esto afecta a la preparación física. Cuando estamos hablando de preparación técnica, nos referimos más bien a la coordinación de los músculos entre sí para generar fluidez, a, bueno, pues la percepción antes y durante, ¿no? Para regular esa ejecución, ¿no? Y cómo esto se regula, pues en los varios niveles de regulación que hay en el sistema nervioso central. Luego, si nos centramos en la percepción y la decisión, ¿no? En la cognición, tenemos la preparación táctica. La preparación psicológica es cómo va a afectar el estado de ánimo en el sistema nervioso central. Obviamente, preparación teórica es conocimiento, es un sistema nervioso central, es el cerebro, un aprendizaje. Y, por último, la preparación biológica, que es este anillo más externo, donde van a jugar otros profesionales seguramente, que es el cuidado del aparato locomotor, el cuidado de la ingesta energética, el balance energético, ¿no? Del consumo, el cuidado de los mecanismos de defensa del sistema inmune, el cuidado de toda la química, ¿sí? De las hormonas y los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Todo eso sería preparación biológica. Porque, en realidad, todo es un sistema. Es un engranaje donde, para que todo funcione a la perfección, tiene que estar perfectamente lubricado y engrasado, ¿sí? Para que estas seis mejoren este uno. Seis en uno, ¿sí? Hay que echar seis en uno para que todo esto funcione. Y aquí, por fin, otra vez lo digo, ¿sí? Los componentes del entrenamiento son estos, ¿sí? Los libros siempre hablan de estos seis, ¿sí? Física, técnica, táctica, psicológica, biológica y teórica. Y todo esto es un sistema. Y ya está. Hasta aquí, ¿sí? Recuerda hacer todo esto mientras yo sigo divulgando, porque el conocimiento debe ser libre, universal y gratuito. También recuerda que puedes hacer comentarios y te los iré respondiendo o puedes repasar los apuntes en PDF. Y sobre todo, recuerda, 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 que el que no entrena, se desentrena. ¡Chao! 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 ¡Chao!